El siguiente tiempo. Después, vamos a hablar de la idolatría en América. Voy a componer una cuantidea principal. La primera es que para los cristianos y para los conquistadores, el mar se escondía en América. Por la simple razón de que como allí no había llegado el cristianismo, Satan había huido de Europa y se había ido con los americanos. Por eso, con los indígenas, se llevó una represión bastante fuerte y se mataron a muchos indígenas. Las altas medias vivían perfectamente con el resto de la población cristiana. Podían ir a caballo, podían usar armas, tenían el mismo trato ante la justicia. Pero cuando empiezan las cruzadas, empieza a haber problemas. Porque empiezan algunos a pensar, ¿para qué vamos a atacar? A los musulmanes en Tierra Santa. Y entonces, ¿qué más que a los jodidos? Si a los jodidos no. Es una toma culpable, que habían matado a Cristo. Pica la mano. Sí, ¿verdad? Y entonces empezaron a matar a los jodidos. Bueno, es que si antes no lo habían pensado, pensaron mucho. Y ahí que a los jodidos ya no han puesto. Bueno, pues ahí empieza, ¿no? Ahí empiezan a atacar a los jodidos, empiezan a atacar a las joderías. Pero lo que pasaba, sobre todo antes, en la antigua de Armeria, es que en esa época no había comerciantes cristianos. Porque no estaban bien vistos. Sobre todo los banqueros eran como musuleros, no estaban bien vistos por la cristiandad. Entonces lo hacían los judíos. Pero poco a poco empieza a aparecer una pequeña ungrosía cristiana. Y entonces ellos se dan cuenta de que... Que nos parecía en España. Porque no querían poder tener allí... Entonces viene que, pues ya nos gustan mucho los judíos. Pues entre la misma población, tanto los burgueses cristianos que querían conseguir el poder, empezaron a meter junto con la iglesia la baja contra los judíos. Y la misma población también les gustaba porque si hay que ir contra los judíos, se llamaban los pogroms, que después se usó más en la edad moderna también. Dadas en sus propias sinálogas convertidas en iglesias. Y las sermones eran dadas en hebreo por gente judía. Y se les calificaban, se les ponían el nombre de tocados por la gracia. Tocados por la gracia. El segundo espacio, estadio evolutivo, es el aislamiento. A fin de que no contaminasen a los cristianos. Es el principio de las relaciones entre cristianos y judíos. Se les impone una vestidura, un no cohabitar con los cristianos. Y hechos singulares como no mostras en público en Semana Santa, en Navidad, en Natividad y tal. Estaba en el Nuevo Testamento, le daba un carácter igualitario a la mujer, la iglesia nunca se lo dio. Y que se temía a la maternidad o a los frujos menstruales, que era, que asustaba mucho al hombre porque creía que esto hacía que la mujer estuviera más cerca de la naturaleza y que era su secreto. También, la mujer se creía que corrompía el espíritu del hombre, que era un diablo doméstico, y que era ese boqueo que utilizaba el patán para traer a la naturaleza y el fin. En el siglo XIII y XIV se tiene una imagen muy mala de la mujer. Un ejemplo es el Tats de Sam, que dice textualmente, quien se casa está mal de la cabeza. Como ya he dicho, la literatura útil contra la mujer indulta a Europa en esta época, y el discurso misógino que tiene llega a ser ya un estereotipo que se implanta totalmente en la época y una manera habitual de ver y de hablar con la mujer. Otro ejemplo es la situación en Alemania. Aquí, la generalización de la imprenta hace que el odio a la mujer y las obras contra la mujer se difunda mucho.